Las salvadas de mi tierra se entonan por la mañana Para animar a las entes a comenzar la jornada Soy fundador de Apadrina 1 Olivo, empezamos hace seis años y pensamos que teníamos que generar un proyecto para dar vida al pueblo. Oliete viene de Olivetum, campo de olivos en latín, es un pueblo milenario y tenemos más de 100.000 olivos que tenemos que recuperar. Recuperamos los olivos en un proyecto medioambiental, social y de desarrollo rural. Las funciones que hago es supervisar el campo, ver que todo funciona, que recuperamos esos olivos milenarios para que las madrinas y padrinos los tengan súper bonitos. Los que dejaron su tierra La vida es ternura, siente los olivos porque forman parte también de su ADN, pues su familia es toda la vida, generaciones tras generaciones de oliete y es una persona también muy sentimental y trabajadora. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, aquí estamos, quitando chitos. Habéis repasado ya los chitos y ahora ya es los últimos que salen antes de la campaña, que en una semana empezamos. Correcto, así se puede colocar lo que es la malla con comodidad. Es para esto y para que el árbol pues coja la última fuerza que tiene que coger. La verdad es que las olivas que están, están súper majas. Luego también hubo un tiempo que hubo apedreo, entonces al final aquí ataca todo. Eso es. Por eso tenemos las poquitas que tenemos en el suelo, pero sí, sí, intentamos... Ya siempre decimos, hasta que no están las olivas en el molino no se puede decir victoria. Correcto. Así va la cosa. Así que nada, bueno, vamos a darle caña la semana que viene y yo creo que irá rápido este año. Sí, irá. Si hace este tiempo. Así es. Bueno, pues a pasarlo muy bien. Muy bien, Alberto. Hasta pronto. Que vaya todo bien. Hasta ahora. Hasta luego. Tienes la piel, color verde de aceituna, veo en tu cara de luz un reflejo de la luna. Duende del mar, he hechizado su mirada, llévame hacia el solivar, donde tiene su morada. Mi trabajo en el día a día son trabajos variados. Por ejemplo, puedo coger un día y desbrozar todo lo que es la broza del olivar. También puedo podar los olivos. Se pueden hacer mil cosas. No es todos los días el mismo trabajo. No es monótono. Todo lo contrario. Llevo cerca de un añito. Empecé con la campaña y luego me incorporé a plantilla. Me enteró que un chico se marchaba y dejaba un hueco libre. Entonces me puse en contacto con Alberto y Alberto me dijo que sí, que había un hueco libre y que estaba encantado de recibirme. Mi pasión por el campo viene de mis abuelos. Porque mis abuelos en su día decidieron cultivar el campo. Posteriormente mi padre retomó también este trabajo. Y nosotros de pequeños, tanto mi hermano como yo, que somos mellizos, pues nos enseñó un poco lo que es el trabajo en el campo. Y encantados. Tengo unos cuantos olivos apadrinados. De hecho, los plantó mi tatarabuelo. Al enterarme de que eran suyos, pues decidí apadrinarlos. El campo para mí es la vida. Y es que esto te da la vida. Haber pasado toda mi infancia y mi adolescencia aquí en Oliete ha sido una calidad de infancia excepcional. Y aquí me quedo toda la vida. Carlos compró la casa de mi bisabuela. Y un día, hablando aquí en el pueblo, me dice, pues venían solo a veranear y arreglar la casa. Y me dijo, nos encantaría venir al pueblo. Y dije, pues nosotros tenemos un proyecto donde siempre tendrás una oportunidad si tienes ganas de trabajar. Y a los dos días me dijo, oye, que nos venimos. Y además le decimos de broma a Carlos I el repoblador de Oliete. Porque al final llegó a Oliete ya con dos niños. Aquí ha tenido otros dos. Y al final se ha vinculado tanto al pueblo que ya también es un modelo para otras familias que vienen. Y la verdad es que están muy felices. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal las olivas? Bien, bien. Míralas tú mismo. Tienen un calibre la mar de Majo. La verdad es que están muy bonitas, ¿eh? Sí. La oliva fina negra de Aragón. Sí, sí, sí. Recién cogidas, ¿no? Recién cogidas. Hace media hora, más o menos, que no las han cogido. ¿Qué tal las plagas? ¿Cómo lo ves? Las veo bastante bien. Las he esperado un poquito así, pero bueno, por suerte lo tratamos bien a tiempo. Y la verdad que muy bien, muy contento. Voy a llevarme las olivas para Juanjo y Presen y así que las vayan poniendo en conserva. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias. Que vaya bien por aquí. Nos vemos luego. Venga, luego nos vemos. Hasta luego. Yo llegué buscando un poco paz, también un poco de casualidad. Yo compré una casa hace cinco años aquí en el pueblo. Conocí a Alberto, que es el jefe del proyecto. Y entonces mi empresa que yo tenía empezó a ir mal. Alberto me lanzó el órdago de que si en algún momento quisieras venirte por aquí, pues me interesa tu perfil para llevar lo que sería la almazara. Y bueno, en eso nos metimos. El premio que más ilusión nos ha hecho es el de la denominación de origen del Bajo Aragón, porque significa mucho para nosotros. Nuestra oliva, que es el empelque, que es la fina de Aragón, esa característica negra. Y bueno, es el que más ilusión, pues desde luego nos ha hecho ese reconocimiento. Oliete, sobre todo, me ha dado humanidad, muchísima generosidad por parte de la gente. Me ha dado, sobre todo, una cura de humildad bastante grande, porque te das cuenta de que cuando vienes de fuera a un sitio que te traten con cariño es muy importante. Y luego me ha dado pues un oficio, que yo no pensaba para nada que lo iba a tener el oficio que tengo ahora, que la verdad que me encanta. Y me ha dado pues paz, tranquilidad y un hogar. Ahora voy a Alacón. Alacón, pues es un pueblo también de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos. Es ya el último pueblo, tocando las cuencas mineras. Y tiene pues también un montón de bajada en su censo poblacional, unos 260 habitantes. Vamos a visitar a Presen y a Juanjo. Juanjo y Presen tenían una conservera que llevan 40 años con ella y hace unos años la dejaron, porque Juanjo tiene problemas de salud. Y nosotros pues vamos a poner en marcha otra vez la iniciativa para pues dar vida al pueblo. Y así pues hacer en conserva nuestras olivas y otros vegetales conservados en nuestro oro líquido. Esta ha quedado muy bien, muy bien, muy fina. Y ahora a llenar en botecito. Y ahora a poner las tapas. ¿Qué tal Presen, Juanjo? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Por fin han llegado las olivas. Pues justo las hemos cogido esta mañana. Así que aquí las traigo. Justico, justico las has cogido. A ver qué os parece. Qué gordas, ¿no? Buenas. Este año hay buena cosecha. Con dos olivas y un plazo para almuerza uno con esas olivas, ¿eh? Sin duda. Que me hace mucha ilusión que podamos hacer este proyecto conjunto y vamos a conseguir que estos productos se den a conocer porque son productos gourmet y delicatesen. Mira qué pinta tiene el pate que estáis haciendo de oliva. Además, es que la experiencia que tenemos... Esto no se puede perder. Claro que no. Cuesta muchos años llegar a esta conclusión de cómo hacer unas alcachofas, cómo hacer unas olivas, cómo hacer unos pimientos. Y sería muy triste que se perdiera. Precisamente cuando va para el olivo, con todas las redes sociales, que yo nunca las he controlado. Es con las olivas. Y estáis muy bien organizados. Con las olivas. Y vosotros tenéis el talento. Vamos a vincular a todos los agricultores para que críen esas alcachofas, esos puerros, con el mejor conservante. Es el aceite de oliva. Sí, señor. Lo mejor de todo. Nos vemos hasta ahora. Venga. Hasta luego. La alborada me recuerda la frescura y el olor a juventud. Cuando juntos caminábamos perdidos charrando con inquietud. Mi suegra tenía un restaurante y entonces guisaba y tal, pero mi marido nunca había dicho de guisar nada. Pero mi suegra hacía una cosa que se daba aquí mucho, que era mostillo. Porque como tenía viñas mi suegro, pues con el mosto de la uva se hacía un postre que era mostillo. Entonces a mi marido se le metió en la cabeza que teníamos que hacer una mermelada para vender por ahí. Presentamos un proyecto, nos lo montamos, el tema, nos dan el registro sanitario y vamos haciendo conservas que en el mercado no estaban. Y un día empezamos a hacer pruebas y salió la conservera y empezamos a hacer. Y además con un éxito, vamos, todo el mundo nos decía que era un buenísima. Pero mi marido, yo sabía, a ver, es que a mi marido cuando lo trasplantaron le dijeron, mira, la media de duración suele ser la media, 10 años. Mi marido clavaos. A los 10 años empezó a rechazar y como empezó a ponerse mal y tal, y ya no la podíamos atender. La enfermedad de mi marido yo la he vivido menos físicamente, he pasado por todos los estadios. Además hemos pasado por muchísimos porque mi marido estaba a punto de morirse tres o cuatro veces y los médicos ahora se hacen cruces de cómo está. Y tu leyenda hoy me cautivó, hoy he visto su mirada reflejada en Anayet, bajo nubes fondeadas de dolor, a dos mil metros perdida, hacia Francia dirección. Quiero con ellos abrir la conservera y transmitirles todo en mi sapiencia. La ilusión es que no se pierda la conservera, porque como las conservas que venden por ahí, es que no hay ninguna como las nuestras, no quiere que se pierda. Y tu leyenda hoy me cautivó. Pues yo de pequeño siempre he ido a coger las olivas con mis abuelos, luego con mis padres. En 44 años que tengo yo ahora, Olieta ha perdido el 90% de su población. Entonces pensé en que podía hacer algo para intentar salvar esos olivos y volver a dar vida al pueblo. Y así, con el apadrinamiento, una especie de crowdfunding, pues empecé a pensar, compartí con otros compañeros que se han sumado al proyecto y al final hemos conseguido llegar hasta donde estamos. Voy a ver a Jaime, que está en la almazara preparando los pedidos de aceite que entran por internet. Y además, Jaime me ayuda con las visitas de padrinos y madrinas. Tenemos más de 5.000 madrinas y padrinos que nos visitan, vienen a ver su olivo aquí en Olieta. Y además, pues les enseñamos los tesoros más importantes que tenemos en este trozo de Teruel. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estáis? Hola, Alberto. Buenos días. Ostras, qué chulos los pedidos de las olivas. Sí, mira, aquí va un pedazo de pueblo. Si quieres, abre una para que veas cómo han quedado. Creo que está precioso el eslogan, ¿eh? Sí. A ver, anda, qué chulo. Ha quedado muy bien. Súper bonito y además me encanta. Recuerda, disfruta de una en una. Claro que sí. La verdad es que esas olivas son un manjar precioso. Sí, sí, sí. Olivicas de Oliete. Hay un buen pedido. Ya lo vamos gestionando. Bueno, pues mucho ánimo. Tenemos dos visitas de padrinos hoy. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Sí, sí. Vienen José y Paula y luego tengo una videoconferencia con Lady Brennan en Inglaterra. Tenemos que hacer una llamada a Londres. Nuestra embajadora en Inglaterra, qué bueno. ¿Les puedes enseñar tú la almazara a los chicos? Sí, sí, claro. Se la puedo mostrar y no sé si te parece. Los llevas tú al árbol porque, bueno, estamos acá con el pedido sacándolo. Yo voy al olivar con ellos, les enseño el olivo, nos acercamos, que pongan el nombre y así hacemos la experiencia completa. Pues chicos, me voy para el olivar y nos vemos pronto. Muchas gracias. Yo soy de Mérida, Venezuela. Tengo tres hijos, varones. Y llegué a España hace casi cinco años y a Oliete hace casi cuatro años. Te felicito, papito. Te amo, te quiero muchísimo y ya los próximos cumpleaños los vamos a pasar juntos, ¿sí? Muchas gracias, papi. Con el favor de Dios que ya los siguientes los pasamos juntos. Sí, papito. Mira, ¿y con qué primos van a pasar el cumpleaños? De Carlos Mario, con Gabo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en el cumpleaños? Vamos a dejar que hacer abuelas para celebrarlo todos juntos y comer torta. Uy, qué rico, papi. Yo ya me dedicaba a la docencia universitaria. Yo era profesor de Derecho Constitucional. Y cuando ya se empieza a deteriorar todo el tema de que sientes incluso que en tu cátedra no puedes tener cierta libertad y que económicamente los profesores universitarios en Venezuela llegó un momento en que prácticamente ganábamos el equivalente a 10 euros al mes. Entonces, cuando ya tengo que vender el coche para comprar comida a mis hijos, ya ahí dije, pues, esto no va a estar funcionando. Y, bueno, con 20 kilos en la maleta y a buscarme la vida. Mi función principal sería la atención a los padrinos, que es un poco relaciones públicas. Pero si hace falta que esté en la almazara, pues estoy en la almazara. Y si hace falta que esté en el campo, pues estoy en el campo. No hay ningún problema. Yo vengo de una ciudad, pero un poco las circunstancias de estar acá me han hecho ver que la vida en el pueblo tiene una calidad de vida y unos niveles de seguridad que yo sé que mis hijos aquí podrán tener la infancia que yo estuve en Venezuela cuando estaba pequeño. Eso vale muchísimo. Quiero mucho, papi. Chao. Chao, mi chiquito. Chao. Te quiero. Yo también, papito. Yo también los quiero muchísimo y los extraño mucho. Ya viene marzo con flores y con clave le es abril Para que mayo nos traiga la alegría de beber Donde más padrinos y madrinas tenemos es en España, por supuesto, pero luego Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, en Isla Reunión, en Argentina, bueno, hasta en China. Llega esa cajita con las dos botellas de cristal, siempre con muchos mensajes de apoyo y de ánimo Para agradecer a los padrinos y madrinas su vinculación a este proyecto que ellos son los que realmente lo hacen posible. Vivir en una tierra donde encuentres el sender Porque sean compañeros los que están cerca de ti Lady Brennan, y como nosotros la llamamos Pilar de Teruel, es una señora que salió de Teruel hace unos cuantos años a estudiar inglés a Inglaterra y se convirtió en mujer de un Lord. Para nosotros es nuestra embajadora del proyecto, es una persona que creyó desde el principio en la idea y trabaja y lucha desinteresadamente para dar a conocer a Padrina Unolivo por todo el mundo, porque se reúne en la Cámara de los Lores con las mujeres de los otros Lores o con representantes políticos, incluso Tomate con la reina Isabel, y bueno, lleva nuestro aceite por el mundo. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfectamente, pero muy preocupada porque no... Ahora, ahora, es que me ha costado, en el olivar no hay muy buena cobertura. Bueno, ahora... Ahora te veo fenomenal, es que ya sabes, desde Oliete, Teruel, hasta Inglaterra, Londres, pues ahí hay su cosa. Estoy con el olivo... ¡Oh, qué bonito! Pero no en Londres. ¿Dónde estás? Estamos en Bybre. Pues estamos desde el campo de Teruel para enseñarte tu olivo apadrinado. Fenomenal, fantástico. Pilar, mira, este es tu olivo. A ver si lo puedes ver. Claro, pero bueno, qué olivo, qué gran olivo, precioso. Y muchísimas gracias por toda la labor que haces de ayuda para contar nuestro proyecto en Inglaterra y a todas tus amistades, estuvo genial lo que hiciste en la Cámara de los Lores. Bueno, aquello fue increíble porque vendimos varios olivos en la apertura del Parlamento mientras llegaba la reina. Porque, como sabéis, tenemos que estar todos sentados por lo menos media hora antes. Y yo, con las otras baronesas que estaban al lado, aprovechando el tema del olivo, les decía, yo voy a lanzar un gran proyecto sobre la despoblación de España. Bueno, es que es una pasada. Y seguro que en algún té que has hecho con la reina se lo has contado también. Y le has dado a probar este aceite. Por supuesto. Y bueno, y el aceite que lo tengo aquí, mira, aquí delante, aquí lo he vendido en Bybre. Y ya muchas personas lo están comprando el aceite de Teruel. Nosotros es un orgullo tenerte como embajadora y desde el olivar de Oliete, en un pueblecito de Teruel, poder contactar contigo en Inglaterra y que nos ayudes tanto a dar a conocer el proyecto. Y siempre a vuestra disposición y hay que hacer algo por el despoblamiento rural. Gracias a ti por ayudarnos. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Chao, chao. Adiós. Para mí esa esperanza y esa ilusión es vida y también es esa responsabilidad que tenemos como personas que recibimos una herencia de personas que vivieron en estas tierras hace más de 800 años y que gracias a ellas hemos heredado estos olivos que ellos plantaron y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos para traspasarlos a nuestras próximas generaciones. Y bueno, pues al final que poquito a poco vayamos consiguiendo abrir puertas, evitar que se cierren otras, eso es uno de los logros de los que me siento más orgulloso. Eres tú. Eres tú. El fuego. Eres tú. Eres tú.